Nos va a anunciar distintas actividades que volverán en gran parte de la República Argentina. Vamos a escuchar el Presidente hablando esta mañana. El siguiente paso que tenemos planeado, cuando la situación lo permita, será regresar el público con aforos progresivos a eventos masivos al aire libre, eventos deportivos, recitales al aire libre. También en esta etapa podrá haber viajes grupales de personas mayores que tengan el esquema completo de vacunación. Y estará habilitado el turismo siempre y cuando no sea en áreas declaradas en alarma epidemiológica. El plan de recuperación de actividades, cuando se den las condiciones, habilitará el turismo para personas que tengan el esquema completo de vacunación, empezando con países de la región. Y así seguiremos avanzando. En agosto, nuevamente, van a llegar millones de vacunas al país. Además, vamos a iniciar la combinación de vacunas que facilitará avanzar en las segundas dosis. Ya estamos trabajando para seguir aumentando la vacunación. Tenemos un plan para ir recuperando paulatinamente todas las actividades. Nos cuidaremos mucho, entre todos y todas, de las nuevas variantes. Con la vacuna vamos a lograr que todas las argentinas y todos los argentinos recuperemos nuestra felicidad. Y compartimos más información con estos números y parte de lo que dijo el presidente Alberto Fernández esta mañana con lo que se viene para la República Argentina. Vamos a compartir entonces, tiene que ver con las posibles aperturas para turismo, viajes y eventos al aire libre. Avanzar principalmente con la presencialidad en algunas escuelas de provincias que aún continúan con un sistema mixto. Van a regresar justamente los eventos masivos, siempre hablando del aire libre. Y también se ampliará la cantidad de personas que puedan reunirse, reuniones familiares, lo que quiere el gobierno, al margen de lo que decida cada provincia de la Argentina. Vamos con otro de los puntos importantes que hablaba, el tema turismo. Van a habilitar viajes grupales, egresados y turismo de jubilados. Avanzarán también con el turismo extranjero, de visitantes, con vacunación completa. Pero primero, esta parte de actividades se va a iniciar con los países de la región. Se va a relanzar el programa Previaje, es otro de los puntos en cuanto a lo que tiene que ver con el turismo. Y en definitiva, el resumen de lo que dijo hoy el presidente Alberto Fernández. Cuanto más vacunemos y más nos cuidemos, más vamos a poder avanzar en un plan de aperturas responsables. Con el avance de la vacuna, lograremos que no se incrementen en número las internaciones y también la cantidad de fallecimientos. Y Argentina está entre los 20 países que más vacunas han aplicado, fue lo que resaltó el presidente de la nación hoy. Y sigue las repercusiones por lo que pasó en Barcelona y la semana.